Miren, vamos a continuar en el panorama político, pero ya vamos a circunscribirnos más a Santiago y obviamente, si hay algunos puntos que hablar ya a nivel nacional. Dos jóvenes que tienen mucho que brindarle a la República Dominicana y que desde sus inicios han demostrado el conocimiento, la capacidad y sobre todo el deseo de servirle a la ciudad y al país. Hablamos en este momento con Amaury Domínguez, quien es regidor por el Partido de la Liberación Dominicana de Santiago de los Caballeros y Jariski Izquierdo, también regidor de la Fuerza del Pueblo. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al show de Nelson. ¿Cómo están? Bien, bien, hermano. Un abrazo. Aquí, como dicen, dándole apoyo siempre a Nelson, son ese gran cariño que nos brinda mi familia y a mí. Y gracias por la oportunidad de estar aquí con un hermano, Amaury Domínguez. Amaury. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación que nos hacen. Saludar a Nelson también, donde esté. Y para nosotros es un placer también estar con un hermano, quien es Jariski Izquierdo. Bien, el placer es para nosotros. Miren, jóvenes, hay mucho en Santiago, Santiago ha ido desarrollándose. ¿Cómo ustedes ven en los últimos años a la ciudad de Santiago? Ustedes ya como regidores elegidos recientemente y que inmediatamente comenzaron a trabajar. ¿Cómo ven a Santiago en sentido general en cuanto a cuidados a la parte ornamental, pero obviamente a la parte del transporte, a la parte de desarrollo en sentido general? ¿Cómo ven ustedes? Bueno, en mi caso yo te puedo decir que la ciudad de Santiago ha ido avanzando. Ha ido avanzando bastante. Nuestro alcalde, Javier Martínez, ha puesto muy énfasis en lo que es el trabajo de la basura, la limpieza, la organización. Y eso tiene mucho poder en lo que va de la ciudad, pero yo creo que falta más. Yo creo que se puede hacer mucho más. Yo creo que tenemos que enfocarnos muy, muy, muy de cerca con lo que es el tránsito en la ciudad. Yo perteneco a la Comisión de Tránsito del Ayuntamiento y se está trabajando en ese sentido. Se está trabajando en hacer un levantamiento real de qué necesita la ciudad para que la ciudad siga en avance en materia de tránsito. Perfecto. A Mauri, ¿qué crees que le falta en ese mismo sentido? También quiero que me digas cómo crees que va, pero ¿qué crees que le falta a la ciudad de Santiago, Santiago Municipio, Santiago de los Caballeros? Fíjate, la ciudad va a avanzar. Eso, todos los ciudadanos comentan sobre Santiago, las personas que vienen de Santo Domingo, Moca, todo el que nos visita, habla de Santiago. Hay un clima positivo, hay una buena valoración de la gestión del alcalde de Abel Martínez. La ciudad va a avanzar. Se ven los avances, se ve la limpieza, se ve la organización. Claro, no somos una gran metrópoli, una gran ciudad de un país de primer mundo, pero con lo poco que tenemos, hacemos mucho. En la recogida de basura, en todo. El tema que Jarisky pone de modelo, el tema del tránsito, hay que ponerle atención. Hay que también ponerle atención al tema de la recogida de basura, la concientización de los ciudadanos con respecto a los desechos sólidos. Muchos temas que tienen que ver con salud ambiental también. Miren, ustedes han tocado el tema de transporte, como yo pregunté ahorita, pero de tránsito más bien, más aún, más amplio. En tránsito, en cuanto a tránsito, hemos estado flojos. En cuanto a proyectos que se realicen, había una parte muy importante, que era la limpieza de la ciudad, que fue completamente descuidada, y se pudo rescatar. Eso lo sabemos. Pero en tránsito no se ha hecho absolutamente nada. ¿Cuáles son los planes que ustedes están viendo y qué están proponiendo, qué se está proponiendo en sentido general? En cuanto a tránsito en Santiago, ustedes desde ahí, desde el Consejo de Edilicio. Bueno, en mi caso yo te puedo decir que nosotros, en la propuesta nuestra, cuando íbamos a los barrios, cuando íbamos donde los ciudadanos, buscando su voto, buscando su favor, nosotros decíamos, por lo menos en eso, cuando venía aquí al programa, venía aquí y lo planteaba, y lo planteo con seriedad. Lo planteo con seriedad. Nosotros estamos elaborando un plan, para que saldrá en los próximos meses, ya saldrá un plan de qué nosotros creemos que debe ser la ciudad en materia de tránsito. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que conciliar? Yo creo que la primera parte de conciliación es conciliar con los transportes, con los transportistas, con la persona del concho, con la persona del concho. Que son partes, que son partes, que no pueden ser abandonadas. Que son partes, no, no, que tienen que ser integradas. Integradas, claro. Tiene que ser todo el mundo que sea parte de la solución de un problema que hay, que es difícil, en una situación que tiene Santiago, muy complicada, que nos está afectando a todos. Perfecto. A Mauri, si no se hace algo en lo pronto, nosotros alardeamos, que es Santiago, que es tranquilo, que me gusta, pero se va a convertir en un desastre en pocos años. Cuéntanos tu opinión sobre el tránsito en la ciudad. Sí. Realmente, la alcaldía está trabajando el tema del tránsito, pero si no se le pone énfasis al tema del tránsito, la ciudad no va a soportar el parque vehicular. No lo va a soportar. ¿En qué sentido se está trabajando? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se ha hecho en los últimos 18 meses en Santiago en cuanto al tránsito? Se está trabajando, si te das cuenta, hay muchos temas de señalización, que es importante para el tránsito. Sí, claro. Se está haciendo levantamiento de vías, cuales pueden ser de una, de dos. También se están cerrando. No sé si te diste cuenta que frente a Plaza Internacional cerraron ahí. Eso está cerrado hace un tiempo. Se ha habido muchos cierres. Sí, esas son cositas que uno la ve y dice, bueno, cerraron ese pedacito, pero entre pedacito y pedacito uno puede arreglar una avenida completa. La avenida, por ejemplo, la Juan Pablo Duarte que tenemos ahí, si no se le pone atención, se va a ser intransitable en cinco años. Pero ahí no se puede pasar ahora, imagínate tú, en tres años y más en cinco. Eso va a ser un desastre por el crecimiento comercial que ha tenido, el crecimiento del parque vehicular que ha sido descontrolado y ya una calle que se hizo para un carro y una pasola. Sí, así es. Y lamentablemente, porque ese era el concepto antes. Y en la alcaldía hay muchos, la mayoría, un 95% de jóvenes que trabajan muy capacitados, muy preparados, que no hacen la cosa por hacer. Ajá. Y tienen un alcalde que es un líder, un guía, que también es una persona muy preparada, muy capacitada, que siempre mira, observa, analiza, consulta y ejecuta. Y por eso, ustedes se pueden dar cuenta que aquí no se ha hecho nada en Santiago que haya tenido crítica fuerte. Ok. Todo usted lo ve que cuando lo hacen, dicen, por ejemplo, podemos poner ahí el tema del pueblo nuevo, del mercado de la pulga. Exacto. Crítica al alcalde. Ahora se dieron cuenta. No era necesario. Ahora ellos mismos se dieron cuenta que la alcaldía tenía razón. Porque allá no se hace nada, se hace... No hay planes de hacer una infraestructura en base a lo que corresponde a la alcaldía. Porque obviamente hay infraestructura que no le corresponde. No hay planes porque en este periodo pasado, y en el que va, no se ha hecho, esta alcaldía no ha hecho una infraestructura que uno diga, ah, pero mira, esto se construyó en base a lo que corresponde a la alcaldía. No hay planes, ustedes no están trabajando con eso, la alcaldía, qué sé yo. Particularmente, aún no... No se han hecho propuestas. Recuerda que nosotros ahora tenemos dos meses. No, no, tres meses. Tres, y con el asunto del COVID, hemos estado trabajando en otro programa ya del tema de desinfección. Ok, claro, claro. Los operativos de limpieza. Pero esa es una de las quejas del santiaguero, como que no hay infraestructura en el gobierno local de Abel Martínez. Pero bueno, es otro tema, porque no le corresponde, obviamente, a ustedes. Pero hablemos de la subdivisión de la ciudad. ¿Santiago Oeste, Jarisky, le ha afectado? ¿Cómo se ha manejado esta situación en base al conocimiento que ustedes tienen como regidores recientemente, pero también al amplio conocimiento en sentido general? ¿Esta división en qué favorece y en qué puede perjudicar a Santiago como municipio y al ayuntamiento? Bueno, en ese sentido yo te puedo decir que Santiago Oeste, que todos conocemos, esa gran ciudad, esos municipios de Santiago, es una ciudad muy poblada, una población con mucha demanda, mucha demanda de limpieza, de orden, de organización, con muchas necesidades, una comunidad pobre, una comunidad pobre, una necesidad, que entiendo que ahora va a faltar mucho lo que es la mano del ayuntamiento del Santiago municipio, Santiago Cabecera, sí, claro, porque aunque las carencias que nosotros encontramos cuando entramos al ayuntamiento de Santiago en materia vehicular, en materia de transporte de trabajo, de camiones de basura, para recoger la basura y eso, se iba trabajando y se iba desarrollando una limpieza gradual, la ciudad estaba limpia en el municipio de Santiago Oeste, ahora tiene su alcalde, ahora hay un director municipal que tiene ese municipio, la cual ahora le compete a él, le compete a él como encargado de esa ciudad o como encargado de ese distrito municipal, entonces vamos a ver que todavía estamos a poco tiempo, yo creo que todavía podemos augurarle, como dicen, éxito, y que hagan las cosas bien, pero desde el municipio de Santiago estábamos trabajando para que Santiago Oeste, Cienfuegos, Ingenio y esos ciudadanos de allá tuvieran una mejor calidad de vida y una ciudad limpia. Hay que entender que el que sea distrito municipal, como dice el nombre, mucha gente a veces no lo entiende, sigue siendo, sigue teniendo una conexión y unas delimitaciones, si se puede decir, del municipio, cabecera, porque es un distrito municipal, que por eso hubo un lío también, un pleito con el, que si el, ¿cómo se llama? Rafael, si pertenecía, si no, si el vertedero, pero es un vertedero municipal, y ahí hubo una desconcentración y desconexión. Porque nosotros fallamos en el sentido del conocimiento de la ley municipal, el que nos dice la ley municipal es que el suelo, el suelo pertenece al municipio, cabecera, el suelo pertenece, y todo lo que vaya a hacer, todo lo que vaya a plantear el distrito municipal de Santiago Oeste, tiene que consultarlo, tiene que consultarlo, y de una manera unificada, de una manera organizada, entonces, tú haces un trabajo en conjunto para que las cosas se hagan bien, muchas cosas se desconocen, muchas cosas no se hacen, y por eso hay cosas que no caminan. Sí, pero hay unos niveles que tú dices, espérate, ya yo estoy aquí, hay cosas que tú no debes, porque hay unas cuantas hojas que se llaman leyes, que están ahí, y todo el mundo las conoce, entonces, unos errores que no se deberían permitir. Amaury, ¿están cumpliendo los municipios con las medidas de la alcaldía? Ayer se cerró el monumento, el parqueo del monumento, ¿cómo tú ves esto? ¿Qué es lo que hay que hacer con los santiagueros, con esta situación? Fíjate, en realidad, es muy penosa la situación del monumento, y también del sector de Villa Olga, y lo digo porque ahí visitan muchos amigos míos, visitan lo que es el parque de Villa Olga, que es un lugar muy bonito, muy agradable, también había muchos cúmulos de personas, muchos, demasiadas personas, sin macarillas, sin distanciamiento, en el monumento también el mismo problema, y uno se preocupa porque quienes van ahí, quienes visitan esos lugares, son personas relacionadas con uno, son amigos, son familiares, entonces, lo único que nos queda es hacerle un llamado a esos amigos, a esos familiares, de que vamos a cuidarnos, vamos a cuidar los adultos, porque tal vez a mí me pueda dar, el virus puede llegar donde mí, y por mi sistema, por el tema de la edad, no sea tan vulnerable, pero si se lo lleva a un adulto, la cosa se complica, vamos a cuidar el sistema de salud, los médicos, que trabajan algunos hasta 20, 18 horas corridos, para cuidar y atender un irresponsable, eso es algo que... O sea, una persona que no tiene responsabilidad, va a una clínica, sea atendido por un médico que está haciendo un servicio de corazón. Claro, claro. Y eso no son cosas que... debemos reflexionar en cuanto a eso. Es preocupante. Es preocupante. La alcaldía trata de hacer lo mejor, con el tema de la limpieza, del cierre, por ejemplo, esa medida de cierre del monumento, el alcalde siempre envía su mensaje, pero tenemos que poner nosotros de nuestra parte, los ciudadanos. Bueno, vamos a esperar, entonces, ya ahí depende de nosotros, y bueno, esperar también que esta conexión de alcalde, ya con un presidente electo de otro partido, que quería desarrollar un poquito, pero ya no nos da tiempo, esperamos que también se lleven bien a Binader y al alcalde Abel Martínez, y obviamente ustedes, el trabajo de ustedes como jóvenes regidores, que sé que están trabajando a favor de la ciudad y que siempre se enfoquen en eso. A Mauri Domínguez, Jarisky Izquierdo, muchísimas gracias por estar en el show de Nelson. Un abrazo, hermano. Un placer, esperamos tenerlos más adelante aquí. Nosotros continuamos con más del show de Nelson. Quédese ahí, este es Salve y Voz del Pueblo.